Los 8 peores videojuegos basados en series de televisión Como todo en la vida que tiene éxito Hay que exprimirlo EXPRIMELO EXPRIMELO Y cuando ya no quede nada EXPRIMELO UN POCO MÁS Cuando una serie tiene éxito O película, o lo que sea Se intenta sacar más productos ¿Qué Juego de Tronos lo está petando? Pues saquemos un juego que lo petará mucho también No, no, no Va, va a ser que no O sí Pero hoy al menos hablaremos de los 8 peores juegos En verdad son 7 pero bueno Basados en series de televisión Eeeeeee Pues ya he helado Cómo estáis que tal Que pasa ña chandamundau Aparó Eh AA Sangra de virgenes Qué tal, cómo estáis Cómo se va la vida Eh Os va bien A mí también me va bien Bueno, tengo días y días Ya sabéis Días buenas, días malo Por eso somos humanos, ¿no? Porque hay diferentes días y cosas En general en la vida Esto es como los libros No, no esta historia que os acabo de contar Este top Los 8 peores videojuegos basados en series Esto es como los libros Cuando un libro es bueno Un cómico Lo que sea Y se convierte en best seller que lo peta mucho, hoy estoy muy porque va en Thresburg ¿vale? pues cuando los libros y esto lo peta mucho las productoras dicen vamos a hacer una película porque así ganamos más dinero ¡VIVA EL DINERO! ¡VIVA EL DINERO! ¿no? y todo es dinero ¿no? dinero 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 ah estoy sudando y entonces pues luego sale la película y la gente dice pues no porque da mejor el libro y si y no yo no lo sé porque yo no leo pero no leo no leo porque no me quiero spoilear los 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 las películas con los libros porque yo no entiendo a la gente que lee libros luego ve la película va al cine a ver la película y tú dices pero a ver si ya sabes como va a terminar porque quieres verlo es algo que nunca esto no es broma fuera broma ¿vale? ¡FUERA BROMA! porque lees un libro y luego vas a ver la película si ya sabes como termina entiendo el concepto este no lo asimilo bien pues si vosotros sois de los que lees libros y luego decís me gusta más el libro que la película dame un buen like y si no lo decís pues dame otro buen like pues esto de los libros y películas pasa con todo en la vida con la serie de televisión por ejemplo ah que sudando con la serie de televisión por ejemplo pues tú estás viendo la serie es muy exitosa y dicen hay alguien que dice oye vamos a hacer un juego de esa serie de dudosa calidad pero va a dar igual calidad pero va a dar igual vale porque como la gente es fan pues se lo van a comprar que es al final el público que quieren los fans que luego lo veremos por qué ¿no? porque el juego es malo y ya os he spoileado estoy especialmente tonto y ya lo sé ya lo sé saco un juego ¿que nombre le pongo? pues el nombre del título de una serie exitosa pam ya se ha vendido que no es del todo verdad no es del todo verdad esto pero ya habéis pillado el me pica la pata estoy grabando cazacillo porque ya habéis pillado la idea general de este discurso pues vamos a empezar con el top que os cambiará la vida este top os va a cambiar la vida este si este es de verdad este os cambia la vida no habéis visto un top de todos los tops de youtube que se suben a la hora porque ya es por hora se suben muchos tops pa 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 sube tops que dan dinero que no es del todo verdad tampoco pero bueno esto es como todo ya lo sabéis vale pues vamos a empezar el top que os cambiará la vida suscríbete si no lo estás de la like si no lo estás de la campanita si no lo estás siguen en mis redes sociales si no lo estás seguidme por la calle también si me veis si me veis hostia 8 pues me seguís en en cola así se ha parado 8 y todos hostia se ha tirado un p8 y todos no yo que sé que estoy diciendo esto porque el otro día me sentí como un como un como un elefante como un rinoceronte como una jirafa como un león que es más místico como un león porque estaba yo que venía del mercado una de de comprar y una chavala desde el coche venía grabándome con el móvil en plan como cuando vas al zoo y grabas a los animales igual así no pues igual así y moviendo la mano como cuando vas al zoo y mueves la mano para ver si el animal te mira pues yo igual va que me he liao que ves que me he calientao es que esto de que te hagan sentirte como una jirafa pues yo que sé a mi no me gusta al menos vale Número 8 Expediente X The Game fue una serie muy popular a finales de los 90 a mi me encantó verla aunque por la noche tenía pesadillas y eso que no era del todo de miedo creo puede creo no lo sé Expediente X The Game no sé por qué ni cuándo pero recuerdo haber jugado a este juego algunos dicen que es una obra maestra y otros que es una basura asquerosa y malolienta es un juego de exploración con horas y horas de diálogo cortos con actores muy malos y sobreactuados y muchas horas de buscar con el ratón a que le puedes dar para continuar la historia contando claro que muchas de esas cosas son irrelevantes y es información que no te vale para nada sólo para alargar este estúpido juego Número 7 Soy muy fan de los títulos que le ponen Expediente X The Game 24 The Game Cuidado eh no os matéis mucho pensando un título 24 de la serie era una serie que era muy famosa gustaba mucho sobre todo las tres primeras temporadas creo pero yo cada vez que lo veía porque mi familia lo tenía ahí puesto no yo veía a alguien rubio corriendo ay es que me estoy escuchando eh 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 es que me estoy escuchando como doble o algo pues veía a un rubiales corriendo con pistola que siempre iba tarde no sé por qué pero iba como que no llego que no llego y había un contador por aquí arriba a la derecha creo o aquí no sé había un contador como que se iba terminando el tiempo y siempre que me paraba unos segundos a mirar la pantalla veía a los mismos rubiales corriendo de lado a lado estresado haciendo algo que nunca supe de qué porque no me interesaba pues la serie era buena a mi no me gustaba pero supuestamente era buena a mucha gente le gustaba vale pues el juego era malísimo porque voy a explicar por qué claro es la idea de este de stoppal porque el juego salió en el dos mil ehh cuatro mentira en el dos mil seis y grand theft auto san andreas el gran mítico mítico grand theft auto san andreas que todo el mundo ha jugado o lo conoce que es como empezó la saga a lo grande que bueno que si no me equivoco es el tercero había salido grand theft auto 1 y grand theft auto 2 pero se veía desde arriba y tú estabas en el coche y este si no me equivoco fue el tercero que ya se veía como se ven hoy en día un poco mal pero bien pues creo como una una tendencia un un hay una palabra para esto una forma de hacer las cosas que los demás te copian porque fue novedosa creo mas o menos pues este juego el 24's the game fue una copia de san andreas como tantas otras que veremos despues añadiendo floja copia barata floja cutre pero añadiendo la historia de 24 que nunca supe que historia es asi que imagino que seria un personaje rubio corriendo y con un contador aqui arriba voy de culo voy de culo tengo que matar algo o hacer algo y todo esto por 60 dolares muy bien playstation 2 muy bien numero 6 desperate housewives the game the game obviamente no esperaba que fuera desperate housewives y la piedra filosofal aunque estaria bien yo la veria la verdad la verdad tambien estaria bien que no fuese una copia barata de los sims pero sabeis lo que si estaria bien de verdad cualo que la gente que lo compro pudiesen haber jugado eso si que estaria bien cometieron un gran error y fue la falta de compatibilidad con muchas tarjetas graficas asi que la gente lo compraba no le funcionaba y lo devolvian muy bien eh sims que diga desperate housewives y la piedra filosofal numero 5 los sopranos veis expediente x24 asi se ponen titulos pero eso no quita que el juego fue malisimo como ya sabeis grand theft auto san andreas fue muy famoso y a todo el mundo le gusto por lo tanto muchas desarrolladoras de juegos o de esta cosa intentaron copiarlo pero añadiendo sus historias asi que por la epoca la decisión era por 60 dolares me compro san andreas o 24 the game copia barata con historia floja o los sopranos copia barata con floja historia estaba clara la respuesta estos juegos estan hechos para los fans si no conoces la serie no te lo compraria digo yo a lo mejor si eh que sabre yo al final la vida es lo que es y esta para vivirla sin arrepentimiento vive tu vida no la que tus padres quieren que vivas gracias numero 4 prision break la conspiracion esta basado en la primera temporada esta basado en la primera temporada de de prision break esto dicen vale porque yo no lo jugué y eso no lo toco ni con un palo ni con un palo toco este juego este juego nuevamente es un juego que esta hecho para los fans si estos juegos se hacen para los fans no se hace para nadie mas vale pero diferencia del resto del juego que hemos visto y de los que vamos a ver no de los que hemos visto de los que hemos visto vale pues este juego no gusto ni a los que eran fans ni a los que no eran fans porque era malo el juego era malo era malo de estos que dices tu que rabia me das de lo malo que eres era complicado abusaba mucho de esto que ya veréis no se si llama asi pero bueno es una tecnica ensayo error o prueba error que significa que tienes que probar algo para ver si funciona te equivocas y vuelves a empezar y vuelves a probar esa puerta no o ese lo que sea no y vas a otro sitio te vas a probar y te vas a equivocar es como una de esto que se utiliza mucho en los juegos no que es te equivocas la aprendes te haces mas fuerte y continuas y eso esta muy bien y eso esta muy bien esta genial esta perfecto oh oh dios mio esta muy bien pero no puedes abusar de eso si tu estas jugando horas a un juego constantemente tienes que probar para ver si aciertas probar para ver si aciertas pues llegara un punto que te frustras frustras llega un punto que es muy frustrante Número 3 The Game The Video Game esto lo han puesto video delante del game este juego era tan malo que te entraban ganas de pegarle a tu hermano pequeño de la ira que se te acumulaba en el pecho que esta al nivel de cualquier juego flash con animaciones muy malas te voy a matar los personajes de esta animación se parecen ligeramente a los de la serie estoy muerta por dentro ayuda lo que no entiendo es dos puntos si la serie no estaba hecha para niños y todos estos juegos están hechos para los fans porque este juego es para niños aquí le querían vender exactamente esta basura número 2 game of thrones aquí no hace falta que ponga game ya lo pone en el titulo lo habis pillado lo pillais por favor no desuscribais me ha rimado chin pum pues si es la verdad que no he visto juego de tronos ni la voy a ver por favor no desuscribais es que si que me va a gustar y no quiero estar enganchado a una serie ahora mismo el juego es malo pues no todo lo contrario pero 8 no era un top de juegos malos si pero quería poner este para que veais que si se quiere se puede hacer las cosas bien seas fan o no game of thrones game game es muy bueno con una historia increíble número 1 the walking dead survival instinct cuando haces un juego basado en una serie de televisión muy exitosa que es una adaptación del cómic the walking dead hecho en 2003 te la estas jugando porque te puede salir muy bien como a juego de tronos o puede ser una basura porque cuando la espe... ah pensé que estaba terminando la batería como la expectativa es muy alta pues tienes que estar a la altura de 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 ahí no o no tu pones the walking dead y se va a vender ya luego la gente te criticara si pero han comprado el juego no se si es una una forma de hacer negocios pero es una forma ahí esta cuidado aquí porque hay dos juegos que a lo mejor os estais diciendo que coño 8 que coño porque esta el de la aventura gráfica que es the walking dead no se como se llama mas no se si son episodios que es episodio 1 se vendia por separado creo no estoy seguro yo diria que si pues ese es muy bueno ese no no estoy hablando de ese pero luego salio otro hace menos tiempo del 2014 no me lo apuntao pues el 2016 mismo va basicamente era un shooter game de estos con zombies una historia cutre muy y ya esta si quieres un mata zombies hay juegos bastante mejores para matar zombies con historias o sin historias chin pum pues eso ha sido todo que bien lo pasemos como lo pasemos y como nos divirtemos por aqui os voy a dejar otro top muy guapo este os cambia la vida tenis que id id os cambiara la vida si no estoy satisfecho con la vuestra este os la cambia por aqui abajo os dejare mi canal de gameplays esto guapo este si que te cambia la vida estoy subiendo cosas ahí bastante guapas y la semana que viene empezare a subir ya cosas de terror porque muchisima gente lo esta diciendo SUBE ALGO DE TERROR que te quede mover como te asustas me da miedo pero creo que puedo hacerlo y pues ya esta yo me voy a quedar aqui quieto sin moverme voy a intentarlo va adios 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 adios